¡Hola! Un viaje muy especial ¿Queréis venir conmigo? Veréis, es un viaje al pasado Pero no un pasado cualquiera Es el pasado de nuestros papás Y nuestras mamás Vamos a viajar a través de la música Cantando canciones Y bailándolas Y todos las conocemos Va a ser muy divertido ¡Y ahora vamos a pasar por un túnel! Por el túnel pasarás La rodilla tocarás La canción del piquiqui La canción del papá Vamos a pasear En un ato feo Pero no un poquito tan piquiqui Porque yo no toco Ahora vamos a pasar por una zona Donde hay curvas ¡Cuidado por las curvas! ¡Cuidado por las curvas! Una cosita, ¿qué cosita es? Empieza con la mano, que será, que será, que será, a los padres. No, 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 eso no, 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 eso no, 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 no es así. Con la asesina de amor, con la asesina de Dios, la alegría del amigo, una de las cosas más. No, 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 eso no, 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 eso no, 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 no es así. Me dejaron la ley y la emoción, estudiamos la expresión, tomamos la canción, encontramos la verdad. Pero qué, ¿qué es? Una cosita, ¿qué cosita es? Empieza con la vida, ¿qué será, que será, que será? No, 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 eso no, 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 eso no, 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 no es así. No, 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 no. Así se va, así se va, así se va Así se va, así se va Así se va, así se va Así se va, así se va, así se va 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 Así se va, así se va, así se va Así se va, así se va, así se va 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 Así se va, así Así se va